Esta es la historia de Furia, el caballo del señor Teodoro Heredia En el llano hay historias que se vuelven canciones y hay canciones que se vuelven historias y hoy te vamos a hablar de una de ellas Una historia que se hizo canción por Ramón Chucho Torres y que fue grabada por Juan de los Santos Conteras, El Carrado de Palmarito Solo 8 años, este caballo se dio a conocer en todo el territorio nacional por su enorme habilidad de sacar tolos de puertas y ayudar a su jinete, don Teodoro Heredia a producir coleadas efectivas Habilidad que lo llevaron a ganar premios nacionales como el clásico presidente de la República Raúl Leone en el año 1966 Viendo este uno de los grandes triunfos logrados en su brillante carrera Muy admirado por todas las personas y los demás coleadores Tanto así que su dueño llegó a recibir muchas ofertas de compra las cuales todas rechazó y decía Tanta la envidia que un 27 de enero del año 1977 fue sacado del potrero donde se encontraba con 10 yegos y fue llevado a la quebrada El Pesquero donde le propinaron 10 tiros con un arma calibre 22 y aún así este caballo con semejantes heridas en todo su cuerpo regresó corriendo como era un caballo noble regresó a la carrera al potrero de donde lo había sacado rogándole a Dios que su dueño lo viera pero Teodoro era inocente de la tragedia que estaba pasando ya que este no se encontraba en el sitio y desconocía todo este acontecimiento al llegar Teodoro se consigue con semejante escena su caballo ensangrentado bañado de sangre por todos lados a la mañana siguiente es atendido por veterinarios que llegan de todos sitios, de Valencia, de todos lados para intentar salvar su vida aplicaron muchas operaciones para extraer las balas e intentar salvar su vida pero el intento fue en vano a los pocos días murió un 4 de febrero del año 1967 pero la tragedia no acaba ahí porque toda su descendencia fue asesinada las gris yegos que estaban con él en el portero fueron robadas, desaparecidas y nunca se supo nada de ellas hasta el cuidador del caballo también fue asesinado nunca se supo quien asesinó al caballo cuenta la leyenda que el asesino confesó el crimen a sus más allegados pero para aquellos tiempos no se castigaban a las personas por los crímenes de animales quedando así esta tragedia en el olvido y sin responsables quizás cada vez que sonaba en la radio la canción de furia el asesino era herido por las potentes palabras del carrao que decían así cuando murió este caballo no quedó quien no sintiera hasta los niños lloraban la lágrima verdadera que mata este caballo que atreve a matar tu abuela y así termina esta historia que se vuelve en canción que fue escrita por Ramón Chucho Torres y grabada por Juan de los Santos Contreras el carrao de Palmarito espero que les haya gustado no olviden suscribirse dejar su comentario dejar su like y seguirnos en todas las redes en Facebook, Instagram, TikTok y Youtube como Coloco y Perrantas VLP y encarguenos a la mente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!